Hola, aquí desde el episodio 4 de Tokio, en este caso vamos a ir al último capítulo tercero, que sería control de crucero. Nos hemos montado en un barco y nos dirigimos a Kamchatka, si nos dejan. Con el barco cargado de civiles y camino a Kamchatka el equipo se da cuenta de que la infección ha llegado de algún modo a bordo o no hay donde escapar así que el equipo debe erradicar la amenaza antes de que se haga control del barco, tú se va a liar paradísimo. Eso es, episodio 4, capítulo 3, último de la campaña de Tokio. Hay zombis 3 en el barco, ¿verdad? Sí. De lujo. Tengo miedo, tengo miedo. Vienen a comerte las carnitas. Tengo miedo. Y ya no solo nos quedaría el episodio 5 y último del juego, que sería Marsella, ¿verdad? Eso es. A ver si nos pasamos este por lo menos y podemos continuar hacia el último episodio del juego. Marsellés. Tokio solo tiene 3 capítulos. Eso es. Estamos en el barquecito, ¿eh? Sí. Se va a liar. A ver. Los militares. Están aquí, se llevan al helicóptero. Vale, estamos en la terracita. Sí, estoy buscando, busqueteando por aquí. Ala, mira, al frente hay otro barcazo, ¿le ves? Sí. Qué chulo. A lo mejor es al que tenemos que ir. O a lo mejor es ese del que venía. A ver. Aquí hay civiles sanos, mira. Esto está bien. Esto está bien. Mira, está con la máscara COVID, ¿le ves? Sí, esto no sé. Este tiene muy mala pinta. Están todos ahí esperando. A ver que se lía, ¿no crees? Sí. Han montado aquí trincheras. Cuidado. ¿Se lo está comiendo? Sí. Ya no. Aquí delante hay inseguro también. Vale. Escucho son bistres. Por ahí. Tú, pero ¿qué ha pasado aquí? Se ha liado Pardis. ¿Has convertido todo? Todos. Hasta el militar. Hasta el militar. Nos están ayudando. Vale, guay. Aquí no hay nada. Aquí nada. Oigo uno malo. Un screamer o algo. Sí, aquí hay alguien machacando a alguien. Un screamer. Ahí. Le has dejado partido, ¿no? Este está bien. Sí, este era malo. Este chinito estaba mal, mira. ¿Qué te iba a decir? Que este tiene el cuerpo al revés. ¿Le ves? ¿Cuál? Este de aquí, el screamer. Sí. Está partido, ¿verdad? Bueno, le he metido un... Vale, que no hagas mucho ruido. Un apagazo, ¿sabes? ¿Seguimos? Sí. No hagas ruido. Ven por aquí. Estoy rastreando esto. Venga, rastreados, rastrea. Madre mía, tú, vaya sangría. Este si es bueno, sí, parece. ¿Has encontrado algo? Hay que volver. De momento nada. ¡Ah, sí, ven! Aparte de un screamer. Hay balistres. Hay que llegar a la cubierta, ¿vale? Venga, vamos hacia ella. Buenas armas no hay, ¿no? De momento nada. Papel de váter. Sí, mira. Pues habrá que bajar. Sí, eso dice. Dale al ascensor. Madre mía, estamos en la 14, ¿eh? Sí, madre mía. Mira, uh. Y pone musiquita, tú. ¿Es verdad? Vamos a tener que ir limpiando planta a planta, ¿o qué? Vamos allá. Abre el ascensor. Están aquí abajo, Tony. No te mueves, dice. No te mueves. ¿Ves la puerta detrás de nosotros? ¿Mi esposa? Deque 12, Rupi. ¿En serio? Estos son humanos humanos. Sí, ven. ¿Dónde deberíamos ir? Están en la siguiente baza. ¡Horri! ¿Qué tenemos aquí? Toma, aquí tienes armas buenas. Eso es un fútbol que no me gusta. Prefiero este. El sniper está guay. Hombre, explota, pero no... Son balas explosivas, sí. Venga. Espera, a ver, aquí no hay nada más. Entremos. Pero hay muchos disparos, ¿no? Sí. Por eso entremos. Me gusta más este, Rupi. Este rifle. Están aquí dentro, ven. Papi Luis. Es la hostia. Ven, Papi Tony. O sea, los que están ahí encerrados son buenos, ¿no? Seguro. Otra caja aquí, ¿vale? Bueno, ahí se lía. ¿Qué te ha parecido el rifle? Hay que ayudar al... Cerrar las puertas. Pues un malo, malín. ¿Hay un screener aquí? Sí. Había. Hay que cerrar la puerta. Cerrado. Que suben, que suben. No dejas que suban, no dejas que suban. Un torete de albacete. Mátalo, mátalo, mátalo. Ya. Que yo he disparado a los escaladores. Vale. Tienen más, ¿eh? Sí. Screamer tenías ahí, ¿eh? Espera, he visto un lanzapepos por aquí. Cerrar la segunda puerta. Sí, aquí. Lanzapepos escogido. Voy a usarlo, ¿vale? Vale, dale a la segunda puerta. Salí de ahí que voy a lanzar el pepo. Voy a cerrar esto. ¡Pumba! Cerrado. Listo. Ay, que vienen más, que vienen, que vienen. Un toro, un toro, un toro, un toro, un toro. Dispara lo que sube. Ya. Sigue subiendo más. Voy. Que no suban. Que no suban. Pero, ¿todos estaban en el barco? Todos. La tropa gufi entera. ¿Qué tal vas? ¿De energía bien? Sí. Voy a curar a químico, ¿vale? Claro. Cúbreme. Acabar con los toques restantes. Listo, curada. Ya están. Madre mía lo que ha venido. Vale. Llegar a la popa del barco. Así que hacia adelante. ¿Has cogido las cositas? Sí, he cogido cosas. Pero lo que... Yo todas las secundarias me las he pulido. Yo no tengo ninguna bala. Tengo una de... Tengo balas de un lanzagranadas que acabo de copiar. Ok. Ya estamos. Ya estamos. Es por aquí, dice. ¿Ves algo por allí? Sí. Un metiner que acabo de matar. Vale. Si te parece poco. Vale. Y aquí hemos venido. Vale. Cuando queráis. Ahí viene, viene. Te venía por la espaldiña, Toni. No me disparateéis. Venga. Me doy, pues. Subida al ascensor, chiquitines. Vienen por aquí, ¿vale? Vale. A la ascensor. Ya estamos. Venga, última parte. Hay un caos, dice, ¿no? Planta 8. Cuidado. Joder, y solo hemos bajado... 6, ¿eh? No, pero habíamos... Estábamos en la 14, ¿no? Por eso. 6 plantas. Uf, todo lo que hay ahí. Mira lo que hay, la guffi ahí. Toro, abajo. Le he oído. Balas estoy oído. Toro. Deja de rebanar cabezas. ¿Dónde está el toro? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está chocado. Sí. Aprovecha. Bala de la cabeza. Qué suerte. Me ha quedado sin balas. Listo, toro. Viralgas. Vale. Estoy sin balas. Sin nada. ¿En serio? Sí. Como no haya aquí algo para coger balas. Esto es... Muertísimo. Seguramente. Busquetea bien. Otro bull. Ya. Matar al explosivo. Explosivo. Y al screamer que hay ahí. Aquí arriba. Había. Aquí hay un montón, Antonio. ¿De qué? De zombies. Ah. Pensé que decías de balas. Pues aquí habrá seguramente por esta zona. Busquete a ver. Aquí tienes balas. Ven. Una ballesta. ¿La quieres? ¿Eh? Espera, voy. Ven ya. Voy. ¿Dónde hay balas? Ahí. La ballesta. ¿No la has visto? No. En el pasillo, pero venid por atrás. ¿Cómo por atrás? Por aquí, por donde estoy yo. ¿Y por dónde estás tú? Mira. Aquí tienes de todo. ¿Pero cómo has entrado ahí? Busca. Aquí, mira, venid. Por aquí. Coge todo lo que necesites. Mira, ballesta. Y luego tienes dos más aquí, ¿vale? No, si lo que necesito son balas. Pues ahí tienes. Coge armas y ya está, si lo mire. Venga. ¿Listo? Voy a subir, sí. Vale. Pues seguimos hacia arriba. Aquí no tienes carga de brecha, ¿no? Vale, pues se queda ahí cerrada la puerta, entonces. Vamos. Prepárate, que aquí se lía, ¿vale? Vale, vale. Mira, alcanzar. Algo más que quisieras, ¿no? No, ¿no? Vale. Ah, mira, aquí tienes una secundaria. Vale, ¿bajamos? Venga. Están aquí por todos los lados. Están aquí por todas las mismas procedencias que en cada otro barco y ninguno de ellos. Este barco es desagradable. El barco fue desagradable. ¿Por qué estás hablando? Lo ha pasado. Lo ha pasado. ¿Cómo no importa ahora? Venga. Alguien chilletea por aquí. Sí, ven. Bajad. Estoy diciendo mata, mata. Baja, mata, mata. ¿Puedo estar bajando por el agujero? Podéis bajar, ¿eh? Vale, baja. ¿Quedéis buscar por aquí? Sí, búsquetea. Un screamer por ahí. Sal de ahí. Vale. Vienen por aquí. Vale. Aquí hay un lanzapepos que es para mí. Y sigue. Muy fuerte. Sal de ahí, Tony. Sí. Te revienta. Vale. Vale. Muy buena. La tropa guffica ha venido, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Estás ahí, Tony? Sí, sí. Vale. Yo creo que hasta que no alcancemos eso no vamos a pasar. Por eso. Vamos para allá. Vamos. Corred, corred, que viene un toro. Un screamer. Un screamer. Ahí está. Fuera screamer. Agarrazos. Hay que alcanzar esta parte. Subid. Estéreos. Toro. Toro. Puedes coger aquí y lanza a pepo si quieres. Tienes medicina nadie, no? Pues por eso va a ser difícil un medicina por eso por eso te decía digo porque no tenemos botiquín nadie no aquí es tony si mira en la pista de tenis mira con con soldados así que no se enteran que hay un vanidoso de esos ahí vanidoso y que es un vanidoso uno que estaba ahí escondido tío que grande ya tenemos botiquines curaos te has curado list preparar las defensas no te has curado estás a la mitad prepara las defensas si no te curas tú prepara las defensas venga van a entrar por aquí adelante seguro y esa música tony no sé la joya del pacífico vamos y esa música tony no sé la joya del pacífico vamos qué te parece la música supongo que serán para que vengan no menuda fiestu que ha montado ahí no que no entre abajo tienes balas vale 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 ¡sí! qué guapa la música no yo no escucho música yo escucho como ruidos de orcas y cosas Ahí va. Creo que ha matado a un screener. El bull. Cuenta, ya. Curado Tatsugo. Dios, todo lo que sube. Por detrás. Tristras. Botiquín, bien. ¿Dónde está químico? Aquí. Curado. Como buen médico, además. Sal de ahí Tony, vente para acá. Lo mando. Esto es. Steambush. Buen enfrente. Vale. ¡Hala mía! Lo que viene. Viene, viene, viene. Dale a todo lo que viene. Voy a recargar y subo. Subo. Vienes por la derecha también. Recarga y sube. Recarga y sube donde estabas. ¿Vale? Venga, vente. Oigo un bicho muy malo. Oigo un bicho muy malo. No puedo disparar. Tengo que subir aquí. Madre, tú. En el centro hay una puta. Sube. Sube. Sí, en la valla, ¿verdad? Sí. Ya no se esconde, ven. ¿Quién ha hecho eso? Yo. Cuidado. Ahí, tropa Goofy fuera. Listo. Ya te aparece la limpia. Ya te digo. ¿Qué más? Me queda alguno. Un Screamer lo he ido por él. Sí. Un Screamer y unos cuantos. Que no subáis. Toma. Bien, bien. Recarga. Hay ayuda de militares. Un toro. Estaba bailando, mira. Sí. Se ha vuelto loco. El Screamer atrás. Mira, está aquí atrás. Veo. Ahí no le... Vale. Creo que le ha matado. Sí. ¿Vienen por las vallas? Sí. Madrecita lo que viene por aquí. Uh, Breton. Para las vallas. Y recarga cuando puedas. Las del centro. Adentro. Hay torreta, bien. Baja al centro. Baja al centro. Baja al centro. Cúbreme entonces. Ya. Está la torreta. Te acojo, ¿vale? Cúbreme. Que me están dando por todos los lados. ¿Dónde estás? En la metralleta. No puedo, no puedo. Cúbreme. A todos. Buena. Listo. Escucho ahí algo raro. La valla. Un toro, un toro. Cubre al toro y deja de escuchar. Venga. Ellos deberían estar corriendo de mí. Vale, bien. joder, joder. Que no hay nada más. Está terminado. Tengo muestra. Puede ser un más grande. Cuentado, la última vez es el último de ellos. Son todos rozados. lovamente, исle. Se acaba a Tokio ¿Pero por cómo se ha podido pasar esto? ¿O no? Nosotros y poco más Y los cuatro militares que había, ¿no? Claro No ha estado mal, ¿no? No ha estado mal la limpia que hemos hecho La verdad que no Así que es lo que hay Bueno, pues nada Aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Dale like y suscribirse Y nos vemos en el siguiente Vamos a ver las estadísticas, ¿no? Sí, en el siguiente y último Episodio Que sería el 5, ¿no? Y sería Marsella Así que nada Cuando podáis Nos seguís en el canal Y seguimos con más vídeos Eso es Hasta la próxima Hasta luego, amigo Adiós